La Facultad de Administración de la Sede Manizales, a través del Departamento de Informática y Computación, ofrecerá sus servicios como primer y único centro de certificación en tecnologías de la información en el eje cafetero. Ese impacto es de tipo social para el desarrollo de la región en competencias que nos generen mayor competitividad, tanto a nivel de empresas como a nivel de personas, cualificando. Y a nivel interno es una obligación de nosotros como Universidad Nacional capacitar y sacar a nuestros egresados con las mejores competencias, cualidades y conocimientos técnicos que les permita ser competitivos en el mercado laboral y empresarial. Este centro ofrece más de 100 certificaciones para Oracle, Cisco, Microsoft y HP, para el desarrollo de software, bases de datos, programación, entre otros. Después de 30 días de haber iniciado actividades de nuestro centro de certificación, ya tenemos un volumen de 40 personas que se certifican y es un número creciente. Nosotros le apostamos simplemente por una sencilla razón, y es de generar mayor calidad de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, sin dejar de lado la responsabilidad social con el desarrollo regional. Además, y como valor agregado, también ofrece el servicio de capacitación y asesoría por parte de los 26 profesores que integran el Departamento de Informática y Computación. Con la cámara Andrés Almeda, informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza. ¡Gracias! ¡Gracias!